Trabajar en Banco Pichincha tal vez fue una de las mejores experiencias que cualquier chica puede tener en este país. Bienvenidos a una nueva página de mi diario. El día de hoy les voy a contar todo lo que fue trabajar en Banco Pichincha. Para que más o menos se hagan una idea, Banco Pichincha es el banco número uno de Ecuador. Es el que tiene más clientes, es el que tiene más sucursales, es el mejor en casi todos los sentidos, es el mejor. Yo antes de trabajar en Banco Pichincha le he trabajado en un banco, pero un poquito más pequeño, más o menos todo, para que se haga un ranking. A nivel de Ecuador creo que estaba a nivel 10, nivel 11, o sea no era un mal banco. Pero obviamente no se comparaba con un monstruo como es Banco Pichincha, que es una bestialidad, es un banco gigante, o sea no hay solo aquí. También hay sucursales en Panamá, en España, en Italia, en Estados Unidos, o sea es un banco gigante. Trabajar en Banco Pichincha es genial, en todos los sentidos, porque te da muchos beneficios a nivel de recursos humanos, te tienen muy contento. A nivel laboral es muy bueno, pero es mucho trabajo así, así como ganas bastante, o sea tienes bastante presión y bastante trabajo. Yo en Banco Pichincha tuve 5 jefes, 5, sí, 5 jefes, de los cuales 3 son las personas más maravillosas del mundo, son las personas que me enseñaron todo, son las personas que creyeron en mí. Yo era muy jovencita cuando intenté trabajar, creo que tenía 19 años en el otro banco, y aquí en Banco Pichincha creo que tenía 23 años. Y había muchas cosas que no sabían, yo en el banco anterior donde había trabajado, trabajaba en el área operativa, Banco Pichincha vine a trabajar en lo que es el área comercial, ¿no es cierto? Todo lo que es créditos, desembolsos, captaciones, bolsas, cuentas, todo eso, trabajaba yo. En lo que son las agencias existen 3 niveles, ¿cierto? Estaban los masivos, que son los que lidian con el pueblo. Bueno, estaban, porque ya ahorita todo lo que ha cambiado todo, ya la verdad es que no trabajaba así casi 5 años, pero en mi época se dividían entre los niveles. Estaban los oficiales exclusivos, que eran los que trataban con todo el mundo. Estaban los oficiales preferenciales, que eran los que trataban con personas que son gerentes de empresas y que tienen un sueldo alto. Y en el último estaban los PES, que son los que trataban con los dueños de empresas. Entonces yo, como empecé desde el principio, yo era una chica en mi sigla y me tocaba encargarme del pueblo, ¿cierto? El cliente que se sentaba, el cliente que yo tenía que atender. Como les digo, de esos 3 jefes, que fueron Jasmine, Alejandro y Maggie, con la que más trabajé fue con Maggie, porque ella... porque fue con más tiempo. Jasmine, tengo un recuerdo, de hecho hasta ahorita la quiero muchísimo. Ella me enseñó, o sea, yo llegué y fue mi primera jefe. Pero lamentablemente, para mi mala suerte, ella justo estaba embarazada, ella tenía como 4 meses de embarazo, 5 meses. Entonces la tuve muy poquito tiempo y no le pude sacar el jugo como yo hubiera querido. Y después de que ella se fue, se quedó una persona que no era muy buena. Conmigo, que de hecho me quiso estar sacando del banco. Pero bueno, no vamos a hablar de las brujas en este video. No vamos a hablar porque brujas hay hartísimas. Pero no, no vamos a hablar de ellas. No vamos a hablar nada más de la gente, bueno, y de la gente que me dejó en mi casa. Entonces bueno, yo me enseñé todo. Y bueno, cuando llegó esta mujer, enseguida yo no le caí bien, no le gusté. Y obviamente no trabajamos en conjunto. Y productividad, porque ahí terminan por productividad, ¿no es cierto? Cuando tú haces, qué tan bueno haces. Y tienes un rango. Pero a pesar de todo, yo estaba en la mitad. O sea, era mediocre. No estaba entre los 10 buenos, no estaba entre los 10 últimos. Estaba en la mitad. Más o menos creo que eran como 300 asesores. O sea, siempre estaba con el puesto 150, 120, 140 y así. Tanto en el mar de la mediocridad. Pero esta mujer me puso, sí, ya me puso el ojo encima. Y me quería sacar y me meneaba, me meneaba. O sea, yo ya estaba a punto de salir. Pero en esas cosas de la vida yo quedé embarazada. Y como ustedes saben, las leyes dicen que a las personas embarazadas no las pueden votar. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Para tratar de hacerme un daño a mí. Imagino yo. Yo, a día, todo esto yo trabajo en una agencia muy pequeñita. Entonces me mandan una agencia súper grande que tiene mucha fluidez de clientes. Pero muchísima. En donde no puedes estar quieta. No tienes ni un minuto de descanso. Porque agarrate cliente, 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 cliente. En esta agencia aquí conocí a Alejandro. Alejandro es otra persona maravillosa. Yo no trabajé mucho con él porque obviamente aquí en esta agencia era tan grande que había muchísimos asesores. Muchísimos. Creo que nuestra plantilla eran tres, seis y... Éramos como diez o once. Sin contar el asistente o el asistente. Éramos hartísimos. ¡Qué jefe! O sea, jefazo. Jefazo. Yo tengo unos recuerdos maravillosos. Él, que siempre estaba presto para darte un consejo. Cuando tú ibas y le decías, ¿sabes qué? Pasó esto. Él enseguida, antes de recriminarte, dijiste, ¿por qué hiciste esto? ¿Pero por qué la cagaste? No, él le decía, a ver, vamos a solucionar esto aquí. Ya, listo, ok, solucionado. Súper activo, súper bueno, excelente. O sea, yo tengo los mejores, 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 mejores recuerdos. Entonces, y mis papás vivían en Alcanzalinas. Yo trabajaba en Guayaquil. Entonces yo pedía el pase. Y gracias a Alejandro, o sea, eso sí lo puedo decir. Gracias a él, me abrieron una plaza en Alcanzalinas, que no existía. La plaza no existía, pero me la abrieron para mí. O sea, ya, repito, jefazo. Entonces yo llegué acá a Alcanzalinas y aquí sí conocía a la reina, a la brujita. Pero a la reina. No voy a dar nomás. Así que, no. Los que trabajaron en el banco pichín, ya saben. Y bueno, aquí en Alcanzalinas, un equipo de trabajo increíble. Y conocí, como les digo, a esta persona que, esta gerente que no, no, no hicimos click. Ella sí no me quería. O sea, definitivamente. No, no, no. No había nada, nada de cariño. Y la productividad empezó a bajar. O sea, mucho. Pero muchísimo. Como les digo, yo siempre había sido mediocre. O sea, yo estaba a la mitad, ¿no es cierto? Siempre a la mitad del juego. Pero con ella descendí. O sea, ya llegué al subfondo del subfondo del subfondo. Y ahí fue cuando yo, este, yo sinceramente me planteé si este era el trabajo que yo quería hacer o no. Todos los meses nos llamaban a todos los asesores para decirles nuestra productividad. Entonces era como, como que te comenzaban a, era tu ranking, ¿no es cierto? Y era tu ranking, ¿no es cierto? Entonces tú veías en la pantalla y ibas viendo en qué lugar estabas. Entonces, como les digo, yo siempre estaba a la mitad. O sea, nunca, nunca me llamaron la atención así per se. Porque, o sea, cumplía. Pero no cumplía más allá. O sea, entonces como les digo, ese mes, que si no me equivoco, fue el mes de marzo. Fue el mes en donde yo toqué fondos. Entonces, éramos dos asesores masivas que habíamos aquí. Una que estaba en la libertad y otra que estaba en Salinas. Que la hice. Entonces, nosotras dos quedamos en los dos últimos lugares. O sea, imagínense que eran 300 asesores, 299 y 300. Y yo fui la última. Y yo quedé en el último lugar.